La antoñita puede salir incluso cuando has sufrido violencia o abuso sexual por parte de tu propio padre. Yo esto no lo he vivido, pero lo he compartido años con un montón de mujeres, más jóvenes, menos jóvenes, de un país, de otro. Cuando tú sufres una violencia por parte de un padre o de un hermano, sexual, física, emocional, simbólica, tú te encuentras en una relación heterosexual con un hombre y tú tienes ganas de... Yo no me dejo, ¿eh? Yo no me dejo. Y el yo no me dejo se convierte en una, digamos, como maquinaria de... Que se activa esa maquinaria de manipulación, de celo, de control, de silencio de asesino, de todo el tiempo discutir por cualquier cosa, ¿no? Buscar en el pleito el amor para que después del pleito, que es lo que tú aprendes, en el pleito, en la pelea, en el enojo, después de eso viene un perdón y viene un estar bien. Entonces, como que para estar bien necesitas esa pelea, porque si no está la pelea, no está el conflicto, no se está bien. Porque aprendemos desde criatura a que en el amor entra la violencia. ¿Cómo te vas a vincular tú después con una pareja? ¿Cómo vas a venir de la nada a aprender a querer a alguien si no está la violencia de por medio? Eso en cuanto a la antoñita. Ojo, esto en un maltratador lo que hace es añadir ingredientes. Es decir, sería para hacer otro vídeo de qué pasa con el maltratador para que no lo veamos como un loco que de repente está loco y que entonces es narcisista y que entonces él calcula las cosas. No, es hombre y aprendió, aprendió con más complejos, con menos complejos, de una clase social, de otra, con una familia más estructurada, más desestructurada, más violenta, menos violenta, aprendió que las mujeres están por debajo. Esto es otra historia. Yo al final paso, digamos, como más o menos rápido por la antoñita, porque no da mucho tiempo y tengo que llegar como al final con Iván y porque trato de decir que de donde viene la violencia más gorda es de la machista y aparece esta violencia, que no es tan grave y tan grande como al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!